Pues mientras tanto, vámonos a Chiapas, allá aseguran en redes sociales que el ciclista polaco pudo ser asesinado. Mire, les comento, a pesar de que la fiscalía aseguró que se trató de un accidente, en Facebook pues circula ya una carta del abogado Juan José Gutiérrez, quien asegura que el hallazgo del cuerpo no corresponde a lo declarado por las autoridades. Los órganos internos del cadáver encontrado estaban intactos. Entonces, si cae de una altura de 70 metros, necesariamente se te estallan las vísceras y tus huesos se quiebran. En este caso, no sucedió así y el cadáver que vimos en las fotos que nos mostraron en la fiscalía está completamente sano y en muy buenas condiciones. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm. Participa en Imagen Televisión.